... Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo. La verdad que una semana llena de acontecimientos. Estamos viviendo una auténtica revolución en nuestro país hermano, en Venezuela. Esperemos que se acabe con la dictadura del sátrapa madura de una vez por todas amigos. Y también vemos cómo los taxistas se están movilizando después de ese decreto que hizo el señor Ábalos... ...de ceder las competencias a las comunidades autónomas que está creando un auténtico caos... ...tanto en Barcelona como en Madrid. Lo cierto, que son continuos las noticias que están surgiendo esta semana. Por ejemplo, el cisma de Podemos y esa división total entre el señor Iglesias y el señor Rejón... ...que ha traído como consecuencias que el partido prácticamente desaparezca en la Comunidad de Madrid. Y hoy os hemos preparado un superprograma como todas las semanas... ...donde vamos a tener a grandes analistas del periodismo como el gran Carlos Cuesta, amigos... ...que va a estar con todos nosotros también. Nuestro querido profesor Roberto Centeno y el mago de las ondas Javier Gacía Isat. Un auténtico programa de lujo hoy aquí en Distrito Televisión. Amigos, no se lo pueden perder. Pues un programa que ustedes pueden ver, aparte de verlo por la TDT de Madrid... ...en la frecuencia 57 y 45, pues también lo pueden ver, amigos... ...lo pueden ver en www.districtotv.es. No sé si el realizador quiere ponerlo. Ahí sí, no está poniendo lo que yo digo, pero bueno. También pueden verlo en www.tv.districtot.es o seguirnos por nuestro canal de YouTube... ...ahí sí, donde ustedes se pueden suscribir, amigos, en nuestro canal de YouTube... ...y recibir toda la información, porque en YouTube no solo salen los programas... ...que nosotros emitimos, sino que durante toda la semana y durante todo el día... ...se les está dando la información actualizada con vídeos que ustedes pueden ver... ...repasando la máxima actualidad. También pueden seguirnos en las redes sociales, en Twitter, en arroba mundo al rojo... ...o en Facebook, en el Distrito TV. Y aquí también tenemos que dar un fuerte saludo a todos nuestros amigos de Aragón... ...que nos están viendo en la 8, en la 8 de Aragón. Un fuerte abrazo a todos ellos, a la capital del río Ebro que nos están viendo. Y sin más, empezamos. Empezamos porque son muchísimas las cosas que pasan aquí en España y en el mundo. Lo cierto es que estamos viviendo unos momentos muy delicados en todos los conceptos de la vida... ...tanto nacional como internacional. Hemos visto como Venezuela empieza a salir de esa dictadura trememunda... ...esa dictadura que ya lleva muchísimos años, que ha matado de hambre a miles y miles de venezolanos... ...de hambre y también de tiros a miles de venezolanos... ...y que parece que se va a acabar con ella de una vez por todas. Pero lo lamentable de todo esto ha sido la actitud en un principio que ha tenido el gobierno de España. Amigos, la reacción de la madre patria. Porque nosotros somos la madre patria para nuestros hermanos hispanoamericanos. Pero en la madre patria hay un felón, un cobarde, dirigiendo sus destinos. Estamos hablando nada más y nada menos que Falconetti, el ocupa de la Moncloa. El señor Sánchez. El señor Sánchez que se ha ido escondiendo como una rata detrás de la Unión Europea... ...para reconocer al gobierno legítimo de Venezuela. ¿Por qué decimos que es el gobierno legítimo? Pues sí, amigos. Porque el señor Maduro convocó unas elecciones de forma ilegítima. Sustituyó una asamblea legislativa por otra que no tenía ningún tipo de representatividad... ...y cogió el poder por la fuerza, prohibiendo la presentación de partidos políticos. Por lo tanto, el señor Guaidó, de origen español, de Canarias... ...tiene todo el derecho, porque el derecho y la legitimidad se la da la asamblea legislativa. No ha sido autoproclamado, ha sido proclamado por la soberanía nacional venezolana. Por eso, estaremos muy pendientes de lo que pasa en el país, hermano. Esperemos que España se ponga del lado de los buenos y no de los malos. Pero con Pedro Sánchez, un señor que está al lado de los vildultarras... ...de los filocomunistas franquicias de Venezuela, de los golpistas de Cataluña... ...de los racistas del PNV... ...la verdad que va a ser muy difícil tener una referencia desde el punto de vista nacional e internacional. Y amigos, también ha sucedido algo terrible en las calles de Madrid y de Barcelona... ...y esa ha sido esa actitud de los taxistas, sobre todo de querer boicotear el Fitur. Hay que recordar que España es un país que tiene... ...su gran empresa es el turismo. Y Fitur es la mayor feria de turismo de toda Europa y una de las más importantes del mundo. Yo estoy a favor de que cada uno reclame sus derechos. Estoy de acuerdo de que los taxistas tenían que tener menos reglamentación... ...y pagar menos impuestos. Pero lo que no estoy de acuerdo es que los taxistas jueguen con el sueldo, con el pan. ...del resto de los españoles. Y cuando ustedes juegan con el pan del resto de los españoles... ...para intentar mantener un monopolio, pierden toda la razón. Y cuando ustedes cogen y actúan violentamente y cortan la M40... ...para perjudicar a todos los madrileños y a todas las personas que iban a Fitur... ...pierden toda la razón. Y cuando ustedes van de la mano de los violentos y se podemizan... ...señores taxistas, amigos taxistas, pierden toda la razón. Y el ciudadano de a pie, el ciudadano medio, en el cual estoy yo... ...y millones y millones de españoles, estamos hasta los huevos... ...de que vengan a imponernos monopolios y a que nos estén perjudicando constantemente... ...cuando lo único que estamos haciendo es trabajar. Me parece muy bien que reclamen sus derechos, me parece muy bien. Pero no a costa de los míos. Por lo tanto, espérense a ver cuáles son las consecuencias de su actitud de violencia... ...y de echarse las manos de los violentos y de Podemos. Esto es indignante lo que ha pasado, amigos, durante esta semana, tanto España... ...y tiene un culpable muy caro, el señor Ábalos. Ese estibador de tercera que cedió todas las competencias a las comunidades autónomas... ...sabiendo que iba a crear este lío para lavarse las manos como pilatos. Pero sin más, amigos, hoy ustedes tienen derecho a la información. Porque recuerden que la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y empezamos con la actualidad política. Y la actualidad política nos llevan a los de siempre. A esos señores que un día se convirtieron en asesores de un tirano llamado Hugo Chávez... ...que le asesoraban cómo tenían que reprimir a la oposición... ...y que ahora, lógicamente, están indignados porque dicen... ...que se ha dado un golpe de Estado contra el tirano Maduro. Estamos hablando del pitufo Gruñón. Sí, ese que solo queda para sostener pancartas de Alberto Garzón. Alberto Garzón, amigos, pide al ejército del dictador Maduro... ...que actúe contra el opositor Guaidó, al que llama golpista. O sea, lo que está pidiendo este saca a Mantecas de tercera, amigos. Es que Maduro se dedique a matar al pueblo de Venezuela, a las libertades... ...que las destruya al más puro estilo stalinista. Porque, según este energúmeno, Maduro es el legítimo presidente... ...después de haberle dado un golpe de Estado. Pero, claro, en el lenguaje comunista ustedes tienen que entenderlo. Es que es verdad. Para los comunistas, la libertad y la democracia significa destruir la libertad y la democracia. Para los comunistas, uno tiene legitimidad cuando es un dictador y ha roto las reglas democráticas. Ahora, cuando verdaderamente la democracia sale de la luz y se intenta imponer, y la libertad, pues llegan los comunistas y pretenden destruirla. Porque su único fin, amigos, es destruir la libertad. Y sin más, cambiamos de tema. Cambiamos de tema porque, bueno, el otro día os hicimos un vídeo viendo cómo los pájaros disparaban a las escopetas. Pues en este caso prácticamente igual. Y estamos hablando nada más y nada menos del podemita gallego Beiras, que pide y legalizar a Vox por ser un partido nazi... ...mientras ofrece a Otegi formar una alianza. Lo decíamos antes, los pájaros disparando a las escopetas. Este tipo acusa a Vox de ser un partido que está en contra de la Constitución. Una persona, amigos, que quiere la independencia de Galicia, la independencia del País Vasco, la independencia de Cataluña. Y dice que Vox está en contra de la Constitución cuando él verdaderamente quiere destruir la unidad española y por lo tanto, pues el principio de unidad que refleja la Constitución española. Algo increíble. Y luego para Cormo le llaman partido nazi. Y bueno, lo cierto que él, que tiene un origen marxista muy acentuado, pues se está aliando, por ejemplo, con los bilduetarras. De Otegi le pide una alianza. A esos que se indicaban a matar españoles por ser españoles. Entonces, pues ese mismo tipo es el que pide, amigos, ilegalizar a un partido que de momento, que yo sepa, lo único que dice que se respete en la ley. Es un partido que pone como principio fundamental respetar la Constitución. Eso sí, quiere cambios de la Constitución, pero de forma legal. Y para hablar de este tema, pues tenemos al otro lado del teléfono a don Carlos Cuesta. Buenas noches, don Carlos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, la verdad que es un poco surrealista ver al señor Beiras, ese marxista resentido, pedir la ilegalización de Vox cuando este partido reclama la independencia de Galicia y además pide una alianza con el terrorista Otegi. Totalmente. Lo que ya empezamos a estar acostumbrados empieza a ser ya, poco menos que una norma habitual, el ver cómo alguien pide la ilegalización de Vox por cuestiones que no es que las hagan en igualdad, en absoluto. Vox las está haciendo única y exclusivamente pedir determinados cambios dentro de la Constitución por los medios recogidos en la propia Constitución y, sin embargo, todos ellos los están pidiendo, como decía Podemos, por el asalto. Entonces, la diferencia es absolutamente abismal y es una cosa que no tiene explicación. Es decir, ¿Vox es un partido de extrema derecha? Pues radicalmente esto es lo único que debe haber radical ahí dentro, radicalmente no. Pero es tan sencillo como mirarse el programa o mirarse las declaraciones que ha hecho la gente de Vox, la gente de la cúpula, es decir, los que de verdad están marcando en estos momentos las directrices del partido. Se están soltando una sarta de barbaridades simple y llanamente porque Vox ha roto un tipo de discurso en España, es decir, estábamos dentro de eso que la socioprogresía consideraba un consenso, que nunca jamás ha sido un consenso, simplemente ha sido una versión, una dictadura opinativa impuesta por ellos. Entonces, una vez impuesta dicen, si te sales de ese dogma que yo he impuesto, automáticamente considero que es que tú estás fuera y estás en el extremo o algo. Nunca en la extrema izquierda. En la extrema izquierda para ellos nunca existe. Siempre en la extrema derecha. Y, además, por una segunda cuestión, que es estratégica. Al Partido Popular le han tenido sometido desde el pacto del tinel a un cordón sanitario. ¿Qué es Vox en estos momentos? Vox es la certificación de la ruptura de ese pacto del tinel. Por primera vez el Partido Popular puede pactar con alguien. Y les fastidia porque el cordón sanitario que tejieron con tantísimo mimo en estos momentos ha saltado por los aires. Porque PP y Vox, unidos por unos principios que son obvios y comparten, pueden pactar para eliminar una dictadura opinativa traducida a una imposición de determinados gobiernos. Y esa es la historia. No hay absolutamente nada de extrema derecha en el discurso oficial, en los postulados, en las medidas de Vox. Además, Carlos, mientras esta gente acusa a Vox de ser un partido nazi, de que hay que legalizarlo, vemos constantemente como los grupos de ultraizquierda están acosando a esta formación, agrediéndola en sus mítines, agrediendo a las casetas que salen a las calles. Y, mientras tanto, nadie toma ninguna actitud. Sobre todo el señor Marlaska, que ha negado cualquier tipo de ayuda a los líderes de Vox. Sí, no, no, exactamente. Es decir, si en estos momentos se hace un análisis objetivo, que se supone que es lo que tienen que marcar los protocolos de seguridad que se establecen por parte del Ministerio de Interior en la protección de políticos o de partidos, y cogemos los datos objetivos de las últimas semanas, hay un partido atacado. Uno, se llama Vox. Bueno, según el Ministerio de Interior, tiene que seguir evaluando este dato. Pues nada, nosotros podemos seguir reproduciendo imágenes para que él siga evaluando. El pequeño problema es que durante el tiempo que nosotros retransmitimos imágenes para que él evalúe, siguen produciéndose ataques todos los días. Entonces, todos esos ataques se están produciendo por una colección de bestias que no aceptan la democracia y no la aceptan contra Vox, que es un partido constitucionalista y democrático. Y dos, porque alguien ha tomado la decisión de que no tengan protección. O sea, yo lo siento mucho, pero esto es así. Entonces, la gran pregunta es por qué no se están adoptando estas medidas de protección. ¿Cuál es el fin que justifica que hayan tomado una decisión supuestamente técnica, que no lo es, que es política, para no dar protección a este partido? ¿Es amedrentarlos? ¿Es permitir que sean golpeadas? ¿Es permitir que sean atacadas X sedes? No sé, que nos lo digan, porque si no es incomprensible. Y luego, lo que tú estabas mencionando, en primer lugar, Ángel, aquí hay una cuestión que es muy obvia. El principal partido que en estos momentos mantiene alianzas totalmente contrarias a la Constitución es el Partido Socialista Obrero Español, comandado por un señor que se llama Pedro Sánchez, que sigue estando en estos momentos de una forma legal en la Moncloa, pero desde mi punto de vista no legítima, porque no ha recibido la bendición ni ha recibido la ratificación de las urnas. Y en democracia, evidentemente, cuando va pasando este tiempo, después de una moción de censura, no es un requisito legal, pero desde luego sí es un requisito de legitimidad moral, este señor tendría que haber convocado elecciones. Los españoles no hemos podido votar. ¿Y en qué partido se está apoyando? Se está apoyando en los votos de E.H. Bildu, un partido proletarra. Estos son los que le van a dar lecciones a Vox de por dónde tiene que ir, o van a dar lecciones a los votantes de qué es lo que tienen que elegir para votar. Los que se apoyan en los votos de proletarra, pero de veras los hemos visto todos absolutamente locos. Siguientes partidos en los que se está apoyando Pedro Sánchez. Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, omito las referencias históricas a Esquerra, porque casi va a ser mejor. Bueno, es que en la actualidad comanda un golpe de Estado. Que la gente se lea el auto de procesamiento del 1 de octubre y que se lea la investigación y el sumario que está abierto sobre el golpe de Estado separatista del procedimiento ilegal del 1 de octubre. Es decir, las investigaciones de Ramírez Zúñez, jugado número 13 de Barcelona, las investigaciones y el sumario del Tribunal Supremo apuntan a que Esquerra era la que llevaba el verdadero liderazgo por delante de PDCAT. Bueno, pues ese es el partido separatista-golpista con el que nos quieren vender, que se pueden hacer alianzas, no solamente en el Gobierno de la Nación, en el Gobierno de Cataluña, porque son unos tantos varones. Tercer partido con el que están pactando, PDCAT. Oye, el que está comandado por un señor prófugo de la justicia que ha huido gastándose nuestro dinero a Waterloo para defender un golpe ilegal y controlar a la Constitución. Y este es el tercer partido con el que están pactando. Cuarto partido con el que pactan Podemos. Comunistas, Podemistas, Promaduro, defensores de dictadura cubana, defensores de la dictadura venezolana, defensores de una teocracia que cuelga a homosexuales de las grúas. Esto les parece una cosa poco extremista, les parece una cosa poco radical. Un partido que defiende un régimen comunista que ha dejado 100 millones de muertes a lo largo de la historia del mundo. Esto les parece una cosa moderadita y acomodada a los cánones democráticos. Es decir, el partido de Pedro Sánchez y el Gobierno de Pedro Sánchez, dentro del cual, dentro de este Gobierno, está Marlas, que tiene que decir sobre la seguridad, es el Gobierno que tiene las tantas narices de hablar de cordones sanitarios a voz. Cuando no le falta un pedazo de radical más que asociar a su estructura de gobierno y de soportabilidad a la gobernabilidad. Entonces, Carlos, la última pregunta sería la siguiente. La iniciativa sería que ilegalizáramos a los partidos independentistas como el que representa el señor Veiras. Bueno, yo hace muchísimo tiempo que no entiendo qué es lo que pasa en España con determinadas leyes. O sea, el delito estrella en España es el delito de prevaricación. El número de leyes que no se aplican es espectacular. Y una de ellas es la ley de partidos de forma absolutamente sobresaliente. La ley de partidos no se está aplicando con EH Bildu. Han hecho y compartido y respaldado actos pro-etarras y de ensalzamiento a los terroristas por todas las partes del País Vasco. Partidos como Esquerra o PDCAT. En el momento en el que salga la sentencia, lo que se va a demostrar no es que gente de Esquerra y gente de PDCAT estaban en la estructura. No. Lo que se va a demostrar con esa sentencia es que Esquerra y PDCAT tenían como fin, fin absolutamente ilegítimo, el ir en contra de la Constitución y el ir en contra de la unidad de España. Tendrían que ser ilegalizados partidos como este, que hoy está lanzando unos planteamientos totalmente radicales. Pero ¿por qué esos partidos que no juegan al juego democrático tienen que estar dentro del escenario democrático? Los países que se toman en serio la defensa de su sistema político y democrático, por ejemplo, Alemania, han ilegalizado ya partidos. Alemania ha ilegalizado ya a un partido radical, Francia igual, han ilegalizado a partidos separatistas y han ilegalizado a partidos de contenido separatista y de contenido islamista radical. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Estados Unidos tiene algún déficit de democracia? Estados Unidos prohíbe partidos extremistas de izquierda de tipo comunista. ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? ¿Qué tenemos que permitir que entren determinados partidos que no quieren jugar con las reglas democráticas y estén dentro para destruir a los partidos que sí que juegan con reglas democráticas? Pues ha quedado bastante clara tu respuesta, Carlos. Mañana te vemos aquí con España Cuesta, a las 22 horas, el domingo. Haciendo un programa que creo que le va a gustar mucho a Pedro Sánchez, seguro. Seguro, seguro. Le mandaremos una invitación muy especial para él. Mándale otra de mi parte. Un fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Y amigos, continuamos aquí en la actualidad del Mundo al Rojo. Son miles los españoles que se han sentido ofendidos por la actitud de los taxistas. Ahí están y piden boicotear, además, a los taxistas, sobre todo por esa actitud violenta que han tenido. El mundo del taxi se ha dejado llevar por esa asociación radical llamada élite y los han llevado al terreno de Podemos y al terreno de la violencia. Y en el terreno de la violencia pierden todo tipo de razón. Y lo cierto es que todo esto es un plan magníficamente diseñado por el señor Ábalos cuando se hicieron las primeras manifestaciones del taxi. Amigos, y este tipo, este estibador de tercera, pues cogió y cedió en ese decreto las competencias a las comunidades autónomas. Al ceder a las competencias a las comunidades autónomas, amigos, esto se convirtió en un tutum revolutum. Y es lo que está sucediendo. Y lo que estamos viendo, pues que en Cataluña los taxistas de Barcelona han conseguido lo que les dan la gana, porque ahí hay un gobierno golpista, tercer mundista, pero aquí en Madrid hay un gobierno serio y el señor Garrido ha dicho que no se puede aceptar las condiciones de esta gente. No se puede decir que, por ejemplo, cuando usted va a contratar un Uber, pues tenga que prácticamente reservarlo como si fuera un avión, como si usted se va a Nueva York. Esto es absurdo. Es verdad que los taxistas, pues se podrían tomar muchísimas medidas para que paguen menos impuestos, para que la gasolina le saliera más económica. Muchísimas cosas, para que pudieran trabajar cuando quisieran, para que no fuera el Estado que le dijera cuándo tienen que tomar vacaciones. Todo eso se puede hacer, se pueden tomar muchísimas cosas. Pero, amigos, lo que no puede tomar nunca uno es la justicia por su mano, porque esto nos lleva a la anarquía y es el fin de la democracia. Y continuamos hablando de anarquía y el fin de la democracia, porque, amigos, el independentismo violó la ley el año pasado en 301 ocasiones. Estamos hablando de lesiones por retirar lazos azules, perdón, lazos amarillos, ataques repetidos a la gente que estaba retirando esos lazos, esos lazos que representan el golpismo. También hubo un deterioro de la democracia brutal. Estamos hablando de que hubo desórdenes públicos, incitación al odio, atentados contra la autoridad, injurias, calumnias. Además, hubo agresiones a guardias civiles y policías nacionales mientras se manifestaban. Se hirieron a hombres en el metro de Barcelona por llevar la bandera de España. También se atacaron a medios de comunicación. Vimos cómo se cortaban las calles en Barcelona, las carreteras, sin que el gobierno sedicioso hiciera absolutamente nada. La verdad que la calidad democrática en nuestra querida Cataluña, amigos, es cero, gracias a ese gobierno golpista que sigue gobernando y, además, que es aliado de nuestro presidente, el cobarde de la Moncloa. Decíamos que Mariano Ojeda era cobarde, pero el señor Sánchez todavía es más cobarde. Porque todavía, amigos, el primero que tenía que haberse puesto de lado del gobierno legítimo de Venezuela era el señor Pedro Sánchez. Pero, claro, el señor Pedro Sánchez es un mindundi, es un mindundi que ha llegado al poder, como hemos dicho antes, pues con todas esas ratas políticas que le acompañan lo que le convierten a él prácticamente en lo mismo. Y continuamos, continuamos porque el partido filocomunista Podemos dice que los extranjeros que quieran ser españoles no tienen que saber quién es Felipe II y que no tienen que dar ninguna clase de historia, porque ya se la darán ellos, ya cogerán con sus comisarios políticos esos que reparten por la ciudad y les darán clases, primero clases de ideología de género y clases de memoria histórica. Para, claro, el extranjero que llega a España no sepa ni cuál es la cultura española, ni la tradición, ni su historia, ni nada. Y se sienta, pues lógicamente, pues llevado por estos personajes que lo único que pretenden, amigos, es adoctrinarnos. Porque es que donde llegan, donde llegan es lo que suelen hacer. Y continuamos, continuamos con lo que decía el señor Echenique, lo que decía Echenique de tener trabajadores sin contrato. Es una vergüenza, decía el señor Echenique, nada más y nada menos. Vamos a escucharle a lo que decía este tipo. Es una vergüenza que se tenga gente trabajando sin pagarle la seguridad social. Creo que todo el mundo sabe que no está haciendo algo bien y yo también, también lo sabía. Mi error fue no consultarlo con un experto. Pues dice que su error fue no consultarlo con un experto, amigos. La verdad que es una vergüenza que el señor Echenique tuviera a una señora contratada y no la diera de alta en la seguridad social. Eso es una vergüenza. Y como tal vergüenza, amigo, tendrías que haber dimitido. Pero este señor ha querido engañar a la opinión pública y decir que ha sido condenado por no pagar la seguridad social. Pero él decía que la que estaba obligada a pagar la seguridad social era su cuidadora. Porque era una autónoma y tenía que haberse pagado sus seguros sociales. Vamos a ver primero la noticia de... ahí la tenemos. El tremendo sacramocos, soplamocos a Echenique después de que se plantara en televisión para intentar engañar a la audiencia con su sanción judicial. Porque es lo que ha intentado, engañar a toda la opinión pública. Y si tenemos el vídeo de Antena 3, pues lo pondremos porque fue un experto donde... Bueno, es cierto lo que dice el señor Echenique respecto a que el servicio que recibía se puede dar de dos formas. En régimen de dependencia laboral, en régimen laboral o en régimen efectivamente como empresario autónomo por parte de quien presta servicio. Es verdad, señor Echenique. Lo que pasa es que tanto la Inspección de Trabajo como la Tesorería General de la Seguridad Social, como la juez, la magistrada juez, han dicho que la relación que había entre quien le prestaba los servicios y usted no era la de prestación de un servicio autónomo. Podía haber sido, pero no lo era. Determinan que dado cómo se producía y dado las pruebas que usted ha aportado, mejor que no ha aportado, pues determinan que, aunque eso era una posibilidad legal, no es la que ustedes han utilizado. Y por tanto, por eso dicen que usted ha cometido dos infracciones. Una, no dar de alta al trabajador que estaba en una relación laboral especial con usted y dos, no pagar las cotizaciones. Además, no lo dicen, pero es evidente que como este señor cobró luego indebidamente el desempleo, pues en cierto modo usted ha ayudado a ese fraude adicional de la percepción del desempleo. Pero fíjese, señor Echenique, aunque la inspección de trabajo, la Tesorería de la Seguridad Social y la magistrada juez le quitan la razón a usted, vamos a imaginar que usted la tiene. Y vamos a imaginar que efectivamente no era una relación laboral especial, sino que es como usted dice, era como usted dice y mantiene en contra de las tres instancias a las que me he referido, una relación de trabajo como autónomo por parte de quien le prestaba el servicio. Bueno, pues en ese caso tendría que haberle hecho de forma periódica la correspondiente obligada legalmente factura. Y usted tenía que haberse la exigido. Y al no haberle dado la factura y usted no haberse la exigido, usted estaría ayudando a un fraude fiscal, en este caso, a este señor. Luego, en un escenario estaríamos en un fraude a la Seguridad Social, en otro escenario estaríamos en una connivencia con un fraude con la Hacienda Pública. No sé cuál de los dos escenarios prefiere usted, señor Echenique. Qué vergüenza, amigos. Dice que la señora se tenía que haber dado de alta de autónomo. Y ya se lo ha dicho el experto. Tendría que haber hecho entonces facturas, porque si no está defraudando Hacienda. Pero en este caso lo que queda claro es que Echenique está defraudando a la Seguridad Social. Después que vino aquí, con 14 años, amigos, que fueron todos los españoles, con su esfuerzo, con su trabajo, lo que le ayudaron a este señor, pues a tener unos servicios que no tenía en Argentina, en el Rosario, y luego lo paga así. No solo con esas ideas tercermundistas desde un punto de vista político, sino defraudando a la nación y al conjunto de los españoles, no pagando lo que tenían que haber pagado después de todo el esfuerzo que hemos hecho todos, para que este señor recibiera los servicios adecuados y estuviera perfectamente atendido. Y vamos a seguir, vamos a seguir porque, amigos, Vox va a pedir la reprobación de la consejera Antisemana Santa de Ciudadanos. Bueno, esta señora decía que el desfile de vanidad es un desfile de vanidad y rancio populismo cultural. Y además lo tildaba de espectáculo tenebroso y que había sido rescatado de la Edad Media. La verdad es que empezamos bien el gobierno de Andalucía con esta señorita o señora, como quiera llamarse, pues formando parte de ese gobierno del cambio. La verdad es que el cambio va a ser a peor, porque si no respeta ni siquiera los sentimientos religiosos de la mayoría de los andaluces, de los españoles, y además no respeta las tradiciones, esa tradición de la Semana Santa, que dice que es rescatada de la Edad Media, no, no, la Semana Santa tiene su base, amiga mía, pues en un señor que se llamaba Jesucristo, que era el Hijo de Dios, que fue asesinado por romanos y fariseos, y eso es la base posterior de lo que es el cristianismo, porque Jesús era el Hijo de Dios, que murió por todos los hombres. Si usted no cree en esto, pues lógicamente cállese, pero no ofenda y no diga que somos tenebrosos a los cristianos, que celebramos lo que es la Semana Santa. Y ya para terminar, pues vamos a continuar con lo que Portugal quiere hacer, amigos, que quiere borrar al Imperio Español y al Cano de la primera vuelta al mundo. Por lo tanto, es increíble que digan que, bueno, han presentado a los portugueses una iniciativa a la UNESCO, que es el trayecto de Magallanes, y quieren que en esa idea, pues no salga el Cano, que es el que verdaderamente dio la vuelta al mundo. Hay que decir a los portugueses que Magallanes fue primero a Portugal a ofrecer ese proyecto al rey de Portugal, y este se negó, y fue el emperador, Carlos V, el que aceptó el proyecto, Carlos V de Alemania y primero de España, el que aceptó este proyecto. Y los portugueses de la época atislaban a Magallanes de traidor, de traidor a Portugal, y renegaban de él. ¿Por qué? Porque Magallanes no iba al servicio de Portugal, no representaba a Portugal, representaba a España y al emperador. Y es más, Magallanes muere en Filipinas, concretamente en Matán, que es asesinado por los indígenas. Y quien realmente realiza la hazaña de la vuelta al mundo es el Cano. Y lo malo de todo esto es que es el gobierno de España, el gobierno del señor Pedro Sánchez, que no hace absolutamente nada, que no pone el grito en el cielo y defiende a nuestra historia, y defiende a nuestra nación, porque, amigos, un personaje como este, no puede defender nada más y nada menos que algo tan miserable como un gobierno basado en la ilegitimidad democrática y basado en el apoyo de terroristas, de filocomunistas y de golpistas. Nos vamos a publicidad y volvemos. Gracias por ver el video. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Antícipo Salcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Antícipo Salcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900-494-431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900-494-431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Hay que atravesar el río, tierra, montaña, estar con mi mamá, abrazarla y besarla. Entregarle al niño después de ocho meses, largo. Para ella es duro haber dejado a mi sobrino. Y han tenido 30 días, 28 días caminando, pidiendo cola, pasando travesía, el frío que hace inmenso en la parte de Rumichaca, en la parte de la entrada del pavor. Por favor, aquí estoy con la bendición de Dios. Y cuando de repente sale por ella, yo, ¡ay! ¡Pero va a que grito yo! ¡Ay, mi príncipe! Mi cosita, mi señor, sale su mamá. Yo había días que no podía mandar el niño al colegio porque no tenía que darle desayuno. O sea, estoy con mi hijo, pero pasando necesidades los dos. Se ve que vienen cosas buenas para mí. Y para mis hijos. Antes de usar internet, recuerda. No solo es culpable el que envía una foto o vídeo riéndose de un compañero, sino también todos los que lo reenvían o hacen comentarios. Se llama acoso y es un delito. Apretar el botón de reenviar es fácil. Piénsalo antes de hacerlo. Nunca participes en un acoso y no te calles. Debes contarlo. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y si les hace una crítica, pero pequeñita, aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.